La DIL de la Comuna 1 del Distrito de Barranca Bermeja Fanny Forero se ha referido a las campañas cívicas que se adelantan en la Isla del Zapato cada domingo para mantener aseado este barrio, pero pide a quienes adelantan podas no depositar allí los residuos vegetales. Hacemos un llamado a la Policía Nacional para que nos colabore, porque estamos cansados en la Isla del Zapato, que los podadores nos tienen el barrio convertido en un basurero. Hoy y siempre, si no llegan de noche, llegan de día, pero llegan. Estamos limpiando precisamente con comunidad y gracias también a la ludoteca en frente de Pocho, que nos ayudó también en un sector para que estuviera más limpio. Y también gracias a Paz y Convivencia, que nos está colaborando también. Y necesitamos que el gobierno nos apoye también con dos letreros que diga prohibido botar basura. Entonces hacemos un llamado, porque miren cómo está ahí el podador llenita de la basura y el basurero se llama la Isla del Zapato. La Edil ha dicho en las noticias que por estas actuaciones de oponerse al depósito de residuos vegetales en su barrio, ha recibido intimidaciones y ha tenido que acudir a la justicia ordinaria para buscar protección. Gracias.